En obra pública no ha sido lo que esperamos. El municipio sí ha tenido proyectos, hace muchos proyectos por invitación, porque son proyectos pequeños. Eso es bueno para las empresas locales, porque normalmente invitan a este tipo de empresas y son los que están haciendo su trabajo. Y hay contratación para empresas locales. Obras importantes grandes no se han dado en el municipio. Por ejemplo, ahorita está en licitación el Parque Revolución, que es un parque que cuesta, bueno, se dice que cuesta como 50 millones de pesos. Entonces esas obras yo creo que son de las más grandes que ha sacado el municipio. En este año más los recarpeteos y todo eso, que también lo ha logrado sacar empresas de aquí. Pero, te digo, es parte, bueno, para contestar tu pregunta, en obra pública no es lo que esperamos, no hay trabajos así grandes. En obra privada y en obra industrial sí hay trabajo. Entonces hay muchas empresas que tienen bastante volumen de trabajo, se están manteniendo en lo que son viviendas, centros comerciales, obras industriales. Entonces, parte de este trabajo que estamos haciendo en las mesas es, tal vez no lleguemos que este año lleguen presupuestos grandes, pero lo que estamos haciendo es que como Juárez, con el apoyo del CCE, se está levantando la voz para que volteen a ver proyectos importantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que en el segundo semestre ya estén los proyectos en donde deben de tomarse las decisiones, en la Cámara de Diputados, donde dicen, bueno, vamos a asignarle a cuáles tantos millones, tantas obras y esperemos que el año que entra se estén licitando esas obras. Pero el burocratismo es su principal enemigo, ¿no? No, pues sí, sabemos, mira, y ahorita más que nos estamos involucrando. Yo te lo digo en lo particular, que no tengo la experiencia política para estar en esas mesas. O sea, tú te das cuenta, pero también te das cuenta que están avanzando y también de que estamos levantando la voz. Entonces, yo creo que la mayoría de los proyectos se van a tomar en cuenta para este semestre. Si se logran sacar para finales de este año algunos, qué bueno. Pero esperemos que para el año que entra ya estén cinco o seis proyectos importantes en licitación. Y ahora, pues ya estaríamos en el problema de que lleguen las obras locales, las empresas locales a ganar esas obras. Pero yo creo que lo más sano es que se genere la obra en Ciudad Juárez para tener infraestructura.